Bueno, empezamos un nuevo video. Charuche. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre el bastón de mando de los comechingones? Bueno, esto tiene que ver con la provincia de Córdoba y está relacionado con unos videos que yo ya hice que tienen que ver con la teoría conspirativa del sur. Esta es la ciudad de los Césares, de los templarios en la Patagonia y de la lobería. Bueno, ¿por qué tiene que ver con eso? Porque esa es una teoría conspirativa en la que se cree que hay seres viviendo en ciudades intratarrestres y que hay cosas escondidas, como el Santo Grial. El bastón de mando sería algo similar. Es un elemento mitológico que existe realmente, o se cree que existe, que viene con muchas historias detrás y explicaciones de por qué existe y el beneficio de la persona que lo tenga. Porque si tenés ese bastón de mando, supuestamente te va a pasar algo en particular. Pero ya vamos a llegar ahí. Para conocer bien la historia o la leyenda en realidad del bastón de mando de los comechingones tenemos que ir y seguir al inicio. ¿Empezamos? Empezamos, empezamos. Vámonos, vámonos. Bueno, para hablar del bastón de mando tenemos que saber qué significa en sí. Si yo le pregunto a ustedes qué es un bastón de mando, ¿qué suponen? No sé, es presidencial que se sede cuando se cambia la gestión. Bueno, va por ahí. Bueno, tiene que ver con eso porque es un símbolo de poder. Y esto es algo que viene estando en la cultura desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos y muchos milenios incluso. Que muchas civilizaciones tomaban como el bastón de mando u otros elementos como que te da cierto poder. Por eso en medio se llama bastón de mando. Por ejemplo, en los mapuches estaban también, no era un bastón de mando, pero estaba el hacha de poder, que la persona que lo tenía tenía obviamente el poder. Y era un elemento que daba ese significado. Y eso estuvo en muchas civilizaciones. Incluso hasta el día de hoy, que es lo que dijiste vos, que cuando alguien toma la presidencia de la nación le dan la banda y el bastón de mando. Ese bastón de mando es algo simbólico que representa sobre todo poder. O sea, es básicamente eso. Pero del que vamos a hablar nosotros es del bastón de mando de los comechingones. Que es uno muy especial y que tiene una leyenda muy fuerte girando alrededor. Y el tema es más o menos así. El bastón de mando, también llamado toquilítico, piedra de la sabiduría o samiyunke. Tiene una forma canónica que pesa alrededor de 4 kilos y tiene un color negro intenso. Y medio que tiene una apariencia metálica. Que incluso cuando hace un ruido, hace un ruido metálico. Pero es piedra. Lo que llama la atención es que tiene más de 8000 años de antigüedad, en teoría. O sea, re viejo. Y lo más loco es que no es un elemento que viene de la Tierra. O sea, que es de la Tierra. Sino que viene del universo. Que es un bastón que cayó a la Tierra. Y las personas que lo encontraron iban a tener poder y sabiduría. Las personas que tengan contacto con ese bastón. ¿Y quiénes fueron? Los comechingones. Los comechingones son los pueblos originarios de Córdoba y una parte de San Luis. Que estuvieron ahí en la parte de las sierras. Y van a ser los protagonistas porque ellos son los últimos que tuvieron el bastón de mando. Hasta que vinieron los españoles con la conquista. Y se cree cuando llegaron los españoles en la conquista. Es que el bastón de mando nunca se supo dónde estaba. Pero es importante ese bastón de mando porque supuestamente la persona que lo tiene le va a dar muchísimo poder, mucha sabiduría, crecimiento espiritual. Entre un montón de cosas que tienen que ver con eso, con evolucionar del ser humano. Y que es la única forma sobre todo de que la humanidad se vaya salvando. Porque a medida que venimos, como viene la mano, esta humanidad se va a venir cada vez peor o picada. Pero con ese bastón de mando se puede llegar a tener algún tipo de esperanza de que la sociedad o la humanidad empiece a cambiar. Este bastón funciona como un guardián, banco de memoria y consejero que orienta sobre los caminos de la humanidad. Y contiene también una información completa sobre los orígenes de los pueblos que habitaron las épocas más remotas del continente americano. Y esto se corroboraría porque este bastón tiene algo particular. Tiene un campo magnético bastante intenso. Y eso es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué tiene un campo electromagnético tan potente? Supuestamente tiene que ver con que es un elemento muy especial. Que viene de afuera, de afuera de la Tierra. Puede ser que haya caído a la Tierra y que haya entrado adentro un poco. Y después... Ah, bueno, pero no quiero espolear nada porque este bastón de mando fue descubierto en un momento. Y cuando fue descubierto no estaba tipo ahí en la Tierra al aire libre, sino que estaba enterrado. Pero ya voy a llegar ahí. Acá la pregunta es cómo fue que este bastón fue descubierto. Porque ese bastón de mando siguió estando ahí. ¿Y dónde? En la zona del Cerro Uritorco. En la parte de Capilla del Monte. Que es por eso que se dice que también en ese lugar pasan cosas muy raras. Porque tiene una energía diferente. Que ven muchas luces, supuestamente objetos voladores no identificados. Como que pasan cosas bastante extrañas. Y lo relacionan siempre con ovnis. Pero en realidad también ahí se dice que pasan cosas con una civilización que está viviendo abajo. Abajo de la Tierra. Así como esta teoría de que en la Patagonia hay ciudades intratarrestres. Como los videos que ya hice. Pero bueno, retomemos un poco. Cuando los comechincones desaparecieron, este mando como desapareció. O sea, no se sabía dónde estaba. Hasta el siglo pasado. Que fue descubierto. Y el tema fue más o menos así. Según el profesor cordobés llamado Guillermo Alfredo Terrera. Que ya falleció. Él era medio un discípulo de un chabón llamado Orfelio Ulises Herrera. Que este Orfelio era su mentor. El tema es que lo que cuenta Terrera es que Orfelio fue el que lo encontró. Y de una forma bastante particular. Todo empezó cuando él se había ido al Tíbet. A Shambhalá. Esta ciudad como medio mitológica. En la zona del Himalaya por ahí. Y se fue como unos ocho años a estudiar. A crecer su parte más de esotérica. O más de las energías. Como potenciar su sabiduría. Lo cual tiene un nombre que se llama hermetismo. Que tiene que ver con el estudio de lo que hay más allá de la conciencia. O de la mente humana. Sino que tiene que ver más con el espiritismo. O sea, tiene que ver con eso. Con lo que, digo por ejemplo, de la conciencia, del alma. Claro, tiene que ver con eso. Como una pseudociencia que trata de estudiar un poco más el ser como más espiritual. Bueno, este chabón Orfelio se fue a este lugar como para potenciar todo eso. Y en esos ocho años a él le pasaron una data muy importante. Le dijeron que en la zona de América. En la zona del sur de América. Se encontraba un bastón de mando que estaba hace muchísimo tiempo enterrado. Y que él era el elegido para desenterrarlo. O sea, para encontrarlo y desenterrarlo. Con todo lo que eso conlleva. Con todo el poder que eso conlleva. Y que no cualquier persona podría hacerlo. Sino una persona preparada espiritualmente. Estás locoso. Bueno, la cosa es que este Orfelio empezó su viaje. Pero no fue directamente a Argentina. Vino a Argentina. Sino que se fue a México. Y empezó a bajar todo por el Pacífico. Porque en el camino tenía que encontrar lugares esotéricos. Donde él iba a seguir incorporando información. Para que cuando llegue a la zona donde podía estar el bastón de mando. Él pueda tener como más herramientas para poder encontrarlo. Entonces fue encontrando esos lugares. Estuvo siete años para llegar a Argentina. Y cuando llegó a la zona de... A la altura de Córdoba. Fue directamente para la zona del Cerro Uritorco. Y llegó a una parte en la que él sintió la energía de que estaba ahí. Y en un lugar en particular con todo esto que ya venía cargando. Empezó a desenterrar algo. Y terminó encontrando el bastón de mando. Un aplauso para el Orfelio. Se preparó bastante para poder encontrarlo. Y esto fue en el año 1948. Que él descubrió este bastón de mando. Pero el tema es que a los tres años él murió. O sea, en el año 1951. Pero antes de morir. Él dejó ese bastón a una persona en particular. A este chabón que había mencionado antes. Este terrera. Que era como su discípulo. Que además de eso. Que él lo estudiaba. Que es una persona que se encarga de lo esotérico. Que se encargaba porque ya murió. Bueno, él era una persona de confianza. Que era un chabón que estaba por doctorarse en derecho ahí en la Universidad de Córdoba. Y se dedicaba mucho al esoterismo. Entonces, como generaron como un vínculo importante. Y como creían los dos en lo mismo. Orfelio decidió dejar el bastón de mando a este terrera. Que es el que empezó a dar testimonios de todo lo que giraba alrededor del bastón de mando. Y entonces fue él el portador. Y fue la persona que lo tuvo durante mucho tiempo. Pero bueno, esta leyenda o este mito del bastón de mando. También tiene otras versiones de que es algo que se habla hace muchísimo tiempo. Incluso en el siglo XII. En el 1180 se hablaba de un bastón de mando que terminó en Argentina. Y es bastante loco porque en ese momento Argentina ni existía. Como la conocemos hoy en día. O sea, en ese momento ni siquiera América había sido conquistada por los españoles. Pero ya vamos a entrar ahí. Espera que tuve un poquito de vino. Y seguimos. ¿Ustedes cómo están, vino? Bien. Bien. Bueno, para hablar de esta segunda leyenda que tiene el bastón de mando. Tenemos que entrar en contexto con el Santo Grial. De ese video que yo hice. De que el Santo Grial supuestamente llegó a la Patagonia. Que lo trajeron los templarios. Antes de que América fuera descubierta. O sea, conquistada. Bueno, esto tiene que ver con algo similar. Porque para hablar de esta leyenda no tenemos que situar en el año 1180. O sea, en el siglo XII. Pero precisamente en la historia del rey Arturo. Que es un personaje de la literatura europea. La cosa es que en la mesa del rey Arturo había un personaje llamado Parsifal, Percebal o Parsibal. Bueno, este personaje se dedicaba a buscar y a custodiar el Santo Grial. Ni más ni menos. Pero no era lo único. Sino también tenía que encontrar otro elemento que era el bastón de mando. Que como ya dijimos al principio tenía características importantísimas. Que tenía que ver con la sabiduría, el poder, la conciencia, entre otras cosas más. Pero como el Santo Grial tuvo más relevancia, el bastón de mando medio fue como visto como no tan importante. Pero lo era. Bueno, esta leyenda dice que el personaje este, Parsifal. ¿Parsifal era? Parsifal. Parsifel. Parsifiel. Sí, eso es. Bueno, llegó a la zona de Córdoba. O sea, mucho tiempo antes de que se descubra América. Pero no a cualquier lugar de Córdoba, sino directamente a la zona del Cerro Uritorco. Y ahí fue que lo depositó. Que ahí dejó enterrado el bastón de mando. Pero esto no va a quedar acá porque esta leyenda va a tener una conexión directa con un poema escrito entre el año 1150 y 1170. Escrito por un místico alemán llamado Wolfram Schenbach. Creo que se dice así. Y bueno, en este poema aparecen unos versos que son bastante curiosos que se los voy a leer. Escuchen. ¿En qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral que mencionan los versos de los 20 ancianos? De la Isla Blanca y de la Estrella Polar. Sobre la montaña del Sol, con su triángulo de luz, surge la presencia negra del bastón austral, en la armónica antigua que en el sur está. Solo Parsifal, el ángel, por los mares irá con los tres caballeros del número impar, en la nave sagrada y con el vaso del Santo Grial, por el Atlántico Océano. Un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama Y así siempre será. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto o lo que llama la atención? Es que se está hablando de Argentum en el año 1170, cuando Argentina todavía no existía. O sea, en este poema se dice que el Santo Grial y el bastón de mando fue llevado a Argentum, que cruzó el Atlántico y llegó a una tierra de montañas en la que el nombre era Argentum. Bueno, y tiene que ver con eso, con que supuestamente se está hablando de Argentum antes de que exista. Entonces esta leyenda se agarra de ese poema del siglo XII como para dar como una especie de prueba de que en ese lugar está el bastón de mando. Un montón. Pero esto no va a quedar acá porque el bastón de mando es algo de lo grande que tiene esta leyenda. Porque supuestamente en el Cerro Uritorco también hay un punto de acceso a las ciudades intraterrestres. Que la ciudad intraterrestre que está ahí en Córdoba, en el Cerro Uritorco, se llama Erx. Que se conecta con Agarta, que está en la lobería. Que se conecta con la que está en Misiones o la que está en Mendoza. O sea, que son diferentes puntos donde se puede ingresar al centro de la tierra. Que para las personas que vieron ese video que yo hice de Templarsena Patagonia, en el Santo Grial y del portal de la lobería, ahí es como que desarrollé más específicamente de lo que es este mito de las tierras intraterrestres. O sea, de las ciudades intraterrestres. Y esto sería como una secuela, lo de Córdoba, porque sería una parte más de eso, pero que tiene otras leyendas girando alrededor. Bastante fumanchú, bastante tallero. ¿Escucharon de Erx ustedes? No, no, yo la verdad que no. Pero el Cerro Uritorco sí. Sí, ¿quién no ha escuchado? Bueno, yo hice un video sobre el Cerro Uritorco, vayan a verlo, que está muy bueno. Que ahí hablo de que en realidad fue una movida de periodistas y todo eso, como la verdad. Vayan a verlo, que está bueno. Bueno, pero esto no va a quedar acá porque también se dice que Hitler estuvo ahí buscando el bastón de mando en Córdoba. Sí. Porque vieron que existe este mito de que Hitler no se mató y que se vino para Argentina. Una versión dice que estuvo en Bariloche. Pero también hay otra versión que dice que estuvo en Córdoba, en el Hotel Viena y en el Hotel Edén. ¿Sabes cuando fuimos nosotros al Hotel Edén? Todo se manejera con todo demás. Bueno, Hotel Edén supuestamente... Bueno, igual lo que sí es real de eso es que los que construyeron el Hotel Edén, que yo hice un video sobre eso, eran los hermanos Eichorn, algo así, es alemán, que ellos sí financiaron la campaña de Hitler. Eso sí fue real. El tema es que no es real, o sea, quedó como una leyenda de que Hitler en realidad vino, no se suicidó, sino que vino para Argentina y que estaba buscando ese bastón de mando. Porque él quería tener el poder que ese bastón te daba. Es un montón. Y no solo Hitler, sino también Perón, supuestamente que estaba como muy compenetrado en encontrarlo. Después también se dijo que Menem. O sea, hay muchas teorías en cuanto a esto de que fue muy buscado porque las personas que lo tienen, es como que pum, se te ilumina algo que nada, que sos evolucionado. Sería algo así. Pero bueno, ¿ustedes qué creen al respecto? ¿Creen en el bastón de mando? ¿Creen en todas estas cosas de que puede haber un elemento que tenga tanta energía que pueda hacer como que tu conciencia o tu espiritualidad como se expanda? Yo no sé. Yo creo más en los lugares, no sé si tanto en los materiales. Como en los lugares como más de que hay energías bastante fuertes, como en la lobería. Hay lugares, ¿ustedes conocen lugares donde supuestamente hay energía diferente? En la costa, ¿viste que está el monte ese donde ponés los palitos y se quedan? En Miramar. Miramar. En Miramar, que vos haces así, tú qué. Sí. ¿Qué es el campo del cielo? ¿Qué es el campo del cielo? Que Chaco hace muchos años. Ah, cuando cayó un meteorito. Podría hacer un video sobre eso. Una lluvia de meteorito, ¿no? Uno. Una lluvia de meteorito, varios. Podría hacer un video sobre meteoritos que cayeron en Argentina. Sí, me copa. Si ustedes creen que... Si ustedes quieren que haga un video sobre eso, que está buena la idea, que a mí me gusta, déjenlo en los comentarios. Pero también déjenme dónde cayeron, así puedo investigar. Pero bueno, así es más o menos la leyenda del bastón de mando. Cómo fue que está en Córdoba, quién fue que lo encontró. Porque también este bastón de mando, cuando murió Terrera, el último que lo tuvo, no se sabe dónde está en la actualidad. Eso es como importante. Como que no encontré data, traté de ver dónde está hoy en día, pero no encontré nada. Si alguien puede completar esa información de dónde está, o si alguien sabe o supone dónde puede llegar a estar o qué no puede tener, déjenlo en los comentarios. Las personas que conocen esta leyenda. Yo creo que la gente de Córdoba, no sé, si son de Córdoba y conocen esta leyenda, también déjenlo en los comentarios. Sí, Córdoba tiene un montón de... Córdoba tiene un montón de cosas. Sí, sí. ¿Nas ganas de a Córdoba? Me gustaría llevar un montón mi personal. Ah, eso. Voy a estar el 9 de noviembre en La Plata y el 11 de noviembre en Quilmes, haciendo mi personal. La vamos a pasar muy bien, que vamos a hablar de historias, de cosas paranormales. Es una noche que va a estar increíble, que va a estar... Si les gusta el terror, les gustan las curiosidades, las leyendas, los misterios y demás, vayan porque se hablan de cosas que no creo que lo escuchen en otro lugar. Y nada, saquen la descripción del video, voy a dejar los links para sacar las entradas. Y vayan que va a estar hermoso, además porque cuento cosas que nunca voy a contar en un video. ¿Cuándo me repetís la fecha, por favor? El 9 de noviembre en La Plata y el 11 de noviembre en Quilmes. Esas son las fechas confirmadas hasta ahora. Ojalá lo pueda llevar a otros lugares, dejen uno en los comentarios a donde le gustaría que lo lleve. Así que nada, terminamos con este video de hoy. También tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa en la que quieren que hable, diganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Vamos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Uh! ¡Uf! Me lo bajé. ¡Suscríbete al canal!